Vine a verte decir que lo siento No sabes lo hermosa que estás Quise encontrarte, decir que te extraño Que no te quería alejar Dime tus secretos, pregúntalos míos Volvamos de nuevo a empezar En círculos vamos, corriendo sin rumbo Siguiendo una ciencia lejana Nadie nos dice que es fácil Lástima que ya te vayas Nadie nos dice que es fácil Tampoco dicen cuán difícil será Volvamos a comenzar Solo imaginaba figuras y cosas Misterios sin interpretar Cuestiones de ciencia, progreso y ciencia Que no hablan más fuerte que mi alma Di que me amas Que vas a buscarme Perdón si me apura empezar En círculos vamos, siguiendo los pasos De lo que ya somos Y más Nadie nos dice que es fácil Lástima que ya te vayas Nadie nos dice que es fácil Tampoco dicen cuán difícil será Volvamos a comenzar ¡Oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Nadie nos dice que es fácil Es fácil Volvamos a comenzar